Hola hermosos y hermosas, bienvenidos a este nuestro nuevo video Hoy les traigo un top de top de top de tops De películas LGBT Variedad, diversidad, igualdad, bebé He visto todas estas películas e incluso más Dale like si quieres una segunda parte de este top de películas LGBT Voy a resaltar que todas estas películas las he encontrado en Netflix Así que sencillo, entra, pim pum pam, coloca el nombre Y disfruta de esta maratón de 5 películas LGBT Así que empezamos con este top Película número 1, creo que es la más antigua que he visto Y es una de las más bonitas e interesantes Se llama Tomboy Irónicamente como el estilo que ven estos momentos Como yo me identifico Tomboy, así tal cual se llama esta película Trata de una niña que más o menos calculo que tiene entre 6 o 7 años Es muy pequeña, como que su cuerpo aún no se ha desarrollado Podría decirlo de alguna forma Y se identifica como un él Lo curioso de esta situación es que esa niña recién se muda a un condominio A una residencial Y conoce a nuevos niños Y se presenta como un él Obviamente los niños, como no pueden ver lo que hay ahí Los ponen que es un él Luego hay conflictos con respecto a la familia La familia se entera que esa niña se nombra como él Hay un conflicto completamente no fuera de lo real Es muy curioso como se enfrenta una niña solamente de 6 o 7 años a toda esta situación Es muy, muy, muy buena y es muy reflexiva honestamente Película número 2, se llama Cuatro Lunas Es una película con temática LGBT y que fue grabada en México Esta película presenta 4 situaciones que irónicamente vienen a ser las 4 fases de la luna Pero que no se juntan ninguna de estas Esta situación es basada en hombres que son gays Y que no lo son, podríamos decirlo de alguna forma Porque lo niegan durante toda la película Y son situaciones que creo que son muy, 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 muy ciertas Y que honestamente la gente no los ve O cuando uno lo ve en una película Se da cuenta lo cruel que puede llegar a ser la vida para una persona de la comunidad O en este caso tendría que ser un gay Película número 3 Esta sí tiene una temática completamente lésbica Se llama Yes or No O en español sí o no Es una película asiática pero que es muy curiosa la situación que presentan Porque son dos personajes, Kim y Pai Son dos chicas que se conocen debido a que tienen que compartir obligatoriamente un cuarto Ya que están ambas en la misma universidad Lo curioso de esta situación es que Kim es una chica tomboy O sea, luce completamente como un hombre Entonces al compartir cuarto con una chica que es muy femenina Que en este caso vendría a ser Pai Hay demasiados, demasiados conflictos Creo que los conflictos más se los lleva Pai Quien es la que trata de pelear contra todos los prejuicios Es una historia que al inicio no es nada, nada, nada Cercana al romanticismo Pero después poco a poco te va a ir atrapando Y te va a ir llegando al corazón Súper recomendada Esta es temática obviamente gay por el nombre porque es boys, niños, ta Y trata de un adolescente que vive con su papá y su hermano Quien se mete al grupo de atletismo y ahí es donde conoce a un chico con el cual se enamora Lamentablemente este chico no le corresponde para nada Y enfrenta muchísimas, muchísimas situaciones Debido a que a él trata de negarse a los sentimientos que tiene Pero aún así como que trata de darse la oportunidad Es realmente un conflicto que no me ha pasado porque no soy gay Pero definitivamente en una situación similar a él Es una situación entre lo que sientes y entre lo que debes ser Bueno y finalmente terminamos con la número 5 Que se llama No sin ella en inglés Disculpenme si lo digo mal Se llama Free Heal Y esta película creo que ha sido la más, la más, la más, la más comercial de todo el top Debido a que aquí participa Helen Page Apareció en los cines No sé si ha sido top, top, top Pero creo que la mayoría de ustedes sí la ha visto Y si no la han visto pues les explico de qué trata Trata de Helen Page Que es una chica abiertamente homosexual Abiertamente lesbiana Su padre, su familia, todo el mundo sabe que es lesbiana Y conoce a quien vendría a interpretar el personaje Julian Moore Quien, bueno, es ya una señora También pues no vamos a ponerle chibola Pues a mi tamavía Hay una relación de por medio Hay muchísimos conflictos Porque esta situación, esta historia Está basada en años, bastantes años atrás En un estado en Norteamérica Que aún no se aceptaba completamente la unión de ambas personas Es una muy buena historia Es muy pegada a lo emocional Obviamente porque la película es demasiado comercial Si no te hace llorar es porque no tienes sentimientos Realmente Gracias Carla Justo esa parte me la mandó como directa pero completaba Es una película muy bonita Creo que es la que más me ha hecho llorar entre todas estas Porque me pongo en la situación Una que es lesbiana y vi esa situación y dije No, por favor Dios mío que nunca me pase eso Oh my God Este ha sido el final de este top de 5 películas LGBT No te olvides que en la parte de abajo puedes darle like Si quisieras una segunda parte de este top O sea otras 5 películas más En serio tengo muchísimas que recomendar Pero traté de hacer muy breve este video En la parte de aquí van a aparecer todas mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Para que vayan y me decían que es completamente gratis Recuerden que siempre me tengo muy 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 activo en Instagram Por medio de las historias En la parte de abajo se encuentra un hermosísimo botón de color rojo Para que vayas y te suscribas Quiero llegar este mes a los 3000 suscriptores Ya empezamos a abrir el bebé, tú y yo, yo y tú Coméntame en la parte de abajo si has visto ya alguna de estas 5 películas Y qué tal te han parecido Y si no las has visto Coméntame cuál es la que más te gustaría ver Esto sería todo por el video Espero que les haya gustado Muchisísimo Las quiero demasiado Gracias por estos 2000 suscriptores Y como siempre les digo Espérense que me peino Porque esta frase es muy 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 importante Entre todo el video Por favor Por favor Por favor Por favor No te olvides de sonreír Que de verdad, de verdad, de verdad Te lo juro que de verdad Te ves muy 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 hermosa ¿Sí? Adiós Ni siquiera terminé el video Me faltó cerrar las manos Suscríbanse, suscríbanse Pim, 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 pim Chetín del nombre de huevos Por rotarnos a un caballero Que empiece en Demi y termine en Rift ¿Te lo ves?